En una entrevista al diario Le Monde, Michel Platini ha reconocido que cobró más de un millón de euros por aconsejar a Blatter hace años y que no hay justificante de ese dinero. En la entrevista, publicada hoy en el diario francés Le Monde, Platini reconoce que su mayor enfado es que le metan en el mismo saco que a los demás. Vergonzoso que se me arrastre por el barro, dice. Sobre el pago de los dos millones de francos suizos que le hizo la FIFA coincide con la versión que Blatter dio el viernes. Un pacto entre caballeros y es que ambos dicen que no hay escrito alguno que demuestre ese pago. Fue solo un apretón de manos. El presidente de la FIFA le pidió un supuesto asesoramiento al francés y le preguntó el precio. ¿Un millón? ¿De qué? Respondió Blatter. De lo que quieras. Rublos, libras, dólares. Y es que según Platini estaban acogidos al derecho suizo donde un contrato oral vale tanto como uno escrito. Mientras, la Fiscalía de Frankfurt va a decidir si abre o no una investigación sobre los posibles sobornos en la elección del Mundial de Alemania 2006. Todo después de que la prensa germana destapara que el comité organizador, presidido entonces por Frank Beckenbauer, habría usado 6.700.000 euros para comprar votos en el seno de la FIFA. ¡Gracias! ¡Gracias!